Yo creo que la parte social está cambiando para bien, gracias a Dios, como te decía, desde la parte empresarial, de la sociedad, hay un cambio, hay que aprovechar, la sociedad está cambiando bastante, varias cosas, algunas cosas para mal, estamos por ahí con mucha bronca, si pensás diferente al otro, te pones en la derecha del frente, hay mucha violencia, y no está bueno, pero también hay cosas buenas que hay que recalcarlas, que a la discapacidad se le está viendo con otros ojos, de poquito. El cambio generacional también me parece que aporta mucho. El cambio generacional hace que seamos un poquito más abiertos ya de mentalidad, que hace que nos aceptemos, básicamente, a ver, esto es cuestión de convivir, nosotros por ahí no usamos tanto la palabra inclusión, sino que es convivencia. ¿Cómo están, Akache? Estamos conversando con los distintos voluntarios, ¿cómo es tu nombre? Yanina. ¿Yanina? ¿Qué es conmigo? No, estamos conversando con todo en realidad, ¿hace cuánto que estás en empate? Y yo estoy desde marzo acá, soy la coordinadora del grupo de los más chiquitos. ¿Vos sos coordinadora de los pequeños? Sí, exacto. Ah, desde marzo, hace poquito, digamos. Desde marzo, hace poco que estoy, sí. ¿Y cómo llegaste, cómo te enteraste, o te invitaron? En realidad ya conocí a los chicos y me interesaba la parte de lo que es el fútbol, yo estoy estudiando para directora técnica de fútbol y soy preparadora físico, así que trabajo en escuelitas de fútbol. Y bueno, la idea era venir a portar acá con los chicos lo que saliera, ¿no? Lo que se pueda, siempre. En realidad creo que uno viene a aprender acá, más que uno enseña. Está bueno eso, está bueno. Entonces, está bueno. Por ahí te preguntan, ¿qué buscás dar acá? Y no, en realidad, ¿qué buscás recibir? Porque acá nosotros aprendemos más de ellos que ellos de nosotros. Acá que estamos... Esta es la recepción. Acá los papás esperan todos mates. Eso es algo muy lindo de los papás, que ellos generan una comunidad también, ¿no? Entre ellos, donde se cuentan sus problemas, los que tienen un peque de 5 o 6 años, por ahí se encuentran con un papá, ya que tiene un hijo de 10, le cuentan qué problemáticas tuvo, o sea, ayudan mucho entre ellos. Esas relaciones me imagino que también funcionan fuera de la fundación. Algunos padres se juntan en sus casas. Amigos se han empezado a juntar y eso está bueno porque... Una contención importante también, un respaldo también, me parece. Lo que tenemos en muchos casos es que los chicos de edad escolar están integrados en un cole convencional. Pero vos como papá no son los mismos problemas que tenés con un papá, con una persona con discapacidad, que un papá que tiene un hijo que no le tiene, ¿no? Son distintas problemáticas y bueno, y por eso acá se da mucho el tema de cómo ayudar al papá que tiene un problema, o dar un consejo, simplemente escuchar, con un mate, escuchar a un papá que por ahí se venga y se descargue, que tiene algo para decir. La verdad que está buenísimo que se dé ese encuentro, tanto acá en la casa como en la parte deportiva. Así que acá no existe la maldad, o sea, todo lo que pasa es 100% amar. Nos vamos llenos, felices. Por ahí le crees que nos salió como que hicimos, pero nos vamos felices porque un abrazo de ellos ya está. Más de ellos, que son los más chiquitos, que vos ves y te desarmas, mirá. Ese enano. Esta es la cocina, acá... ¿Qué gusto le dan a este espacio? Y acá me hariendan los chicos. Acá me hariendan. Me hariendan, se hacen reuniones de voluntarios. Todo un lugar de encuentro fuera de... Esto descontractura un poco fuera del aula, digamos. Que ellos interactúen también ya fuera de un entorno más educativo, por así decirlo. ¿Y los pibes se relacionan con otros pibes de síndrome de Down antes de llegar a la fundación? ¿Tienen esos tipos de amistades o esas amistades las pueden lograr acá? No, no, en muchos casos ya... ¿Tienen vínculos previos? Bueno, tienen vínculos, empezaron desde que hay empate a invitarse a los cumpleaños. Sé de un grupo de los más grandes que ya ha ido al cine. Se generan esas lindas amistades que muchos de los papás por ahí, otras... Siempre que cada uno viene con necesidades diferentes. Claro. Quiero que mi hijo genere amigos con síndrome de Down. Que tiene amigos en el cole, pero también son otro tipo de percepción de amistad. Entonces está bueno que también se genere ese grupo de ellos. Y sí, se han generado grupitos. ¿Y cómo son ellos? ¿Cómo las llevan en el entrenamiento? Y mira, la mayoría de los chicos acá en marzo, la mayoría ya hace tres años que vienen. En marzo casi ninguno caminaba. Venían acá y los teníamos que levantar nosotros y alzarlos de la mano. Y mira, bueno, están haciendo conducción, estamos jugando a eso. Ya esquivan, se esquivan entre ellos, esquivan a objetos. Y eso es muy importante en el desarrollo de ellos y en el estímulo que ayuda a los padres. Porque por ahí los papás pueden tener la indicación de un estímulo, pero no entienden cómo. Entonces que vengan acá y que vean la actividad que hacen y después la lleven a la casa, eso es muy importante. Y que estén en contacto también con otros chicos, está bueno. Primero eso, de por sí cuando empezaron en marzo ninguno se reconoce. Y ahora ya se buscan. Quizá la mayoría no hablan, pero ya se buscan con los compañeros y se reconocen, se abrazan y se besan. ¿Cómo es la realidad de los pibes en los colegios públicos? Y, a ver... Crudamente hablando, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Tiene suerte aquel que consigue un banco rápido y fácil, tiene suerte de que esté. Pero ¿qué es el otro problema? ¿Qué labor social le paga el acompañante terapéutico solamente dos días? Entonces la maestra de grado tiene que convivir con una persona con discapacidad y 35 chicos más, tres días de la semana. Y muchas de las maestras no están preparadas. ¿Él es hijo suyo? Sí. ¿Cómo se llama? Tiago. Tiago. ¿Cómo andás, Tiago? ¿Qué edad tenés? Bien, decilo. Así es él. Así es. ¿Ok? ¿Y él viene a hacer deporte también o...? Sí, es el segundo año. ¿Hace dos años que viene? Desde que empezó la escuela y te acuerdas. ¿Debe ser una de las primeras instituciones, o no sé si la única, pero una de las primeras que se dedica especialmente a personas con síndrome de Down, empate? Hay otras instituciones, pero no trabajan diariamente como nosotros. Tenemos actividades de lunes a viernes, 10 meses al año. Quizás en campañas de concientización. Tienen otros objetivos, que también está buenísimo que haya ese tipo de instituciones. ¿Y este tipo es la única en el país? Que estén dando cuatro talleres. Justamente ahora estamos también organizando en octubre el primer nacional de futsal de síndrome de Down. Y hoy estuve hablando con los ocho equipos que van a participar de distintas provincias. Y como que muy poquitos solamente hacen fútbol. Tienen actividades muy aisladas. Que tengan una casa y que tengan cuatro actividades desarrolladas, no conozco. Y por ahí, vos decís, Argentina es grande, pero en este círculo es chico y nos conocemos todos. ¿Qué siente usted cuando escucha la palabra discapacidad? ¿Le parece que está bien hablar en esos términos? No, para mí no es discapacidad. Ni siquiera creo que son personas diferentes. Exactamente, sí. Somos todos iguales. Para mí somos todos iguales. Somos diversos. Claro. Él entenderá más tarde que uno las cosas, pero al fin y al cabo las entiende. En algún momento las entiende. Esta temática se está poniendo en debate hace pocos años, digamos. Como la discapacidad, el síndrome de Down, son todas cosas que muchas veces se han ocultado o se ha hecho la vista a un costado. Socialmente, familiarmente también. Todo. Socialmente, desde la familia también. Desde la familia sobre todo, ¿no? De no tener que mi hijo es de vidrio y si sale se va a caer en la vereda. Bueno, esto loco del empate Tucumán que vamos a abrir a través de una franquicia social. ¿Por qué de Tucumán le interesó el proyecto? Como que todos se van contagiando. Nosotros desde Córdoba ayudamos a guisarme en la selección de futsal de Perú, por ejemplo. Que no la tenía. No tenían selección propia. Y como que vas rompiendo. Y dices, no, animate. Tenés que trabajar de esta forma, ordenado. Fíjate, habla con la federación. Y como que se puede. Si te pones y te pones a pensar un poco, estrategias y demás, podés crecer. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo es tu nombre? Mati. Mati, a gusto. ¿Vos sos voluntario? Sí. Ajá. ¿Hace cuánto que estás? Y hace dos años ya, casi. ¿Hace dos años? Sí. ¿Y sos profe de educación física? No, en realidad por un amor al fútbol, que siempre me gustó de chico. Ah, por el deporte. Sí, sí. Ajá. ¿Y cómo llegaste acá con...? Y conocí la fundación por redes sociales. Ajá. Y lleno un formulario y German me llamo para... ¿Y si habías trabajado con Chico? Con General Medaun. Fue mi primera experiencia. El empate hoy, ¿qué es? Es una fundación con 65 voluntarios. Es como una empresa manejar esto. Ajá. O sea, sin fin de lucro. Nosotros no cobramos nada por hacerlo, pero tenemos la obligación de que esos 65 voluntarios trabajen bien, trabajen cómodos. Tener 85 chicos acá en Córdoba, por lo cual implica tener 85 familias y esa responsabilidad linda de manejarlo y es una institución, digamos. O sea, de a poquito empezamos con 20 chicos el primer año y hoy 85. Es como un crecimiento, una voraje. Mucha responsabilidad también. Desde el primer día que vengo acá a la fundación, yo muy contento a mi casa. Es como un valor, me siento lleno yo por dentro, ¿viste? Es como que algo nunca me pasó esto. Fue mi primera experiencia trabajar así con chicos con síndrome Down y fue del primer día, como te voy a repetir. Eso es la ganancia, lo sentimental, lo afectivo y lo que aprenden todos los días los chicos. Que eso no, eso está, para mí eso es suficiente. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿usted es padre de alguno de los chicos? Sí, Federico. Un gusto, ¿cómo es su nombre? Luis. Luis, ¿cuál es Federico? ¿De qué escuela? Y está jugando ahora de 3, el que tiene la cinta de capital. ¿Este espacio acá practica música? Esta es la otra aula, la segunda aula, todavía no tiene nombre esta, pero esta sí, acá funciona el grupo de música de los más peques. Y se dan muchas charlas acá también, aprovechando el proyector y demás, a que se dan charlas a los voluntarios, a los papás, charlas de nutrición, charlas a los mismos chicos de manejo de plata, cómo presentarse a una entrevista de trabajo, capacitaciones, digamos. Estamos viendo este año encarar todo lo que es ayer en oficio. Vamos a tener uno de panadería y pastelería dictado acá en la casa. También apoyado por Farmacity, por ejemplo, cada inversión grande que necesitamos hacer de taller, de costear algo, buscamos ese apoyo por la parte privada que es clave para llevar a cabo. Y bueno, acá está creciendo, va creciendo y bueno, y demostrando lo capaz que puede ser. Totalmente, justamente muchas de las preguntas que le decimos a los padres tienen que ver con esto, con la capacidad que tiene cada chico. ¿A usted le parece bien que se hable en términos de discapacidad? Bueno, convengamos que una discapacidad, pero dándole todos los hallamientos y lo que más se pueda brindarle, son capaces de hacer cualquier cosa. Pero cualquier cosa. Tienen salida, tienen ocurrencia, tienen ideas que solamente lo puede comprender el padre de uno que tenga un chico con síndrome de Down. ¡Ah! Hola, este es el pequeño más pequeño. ¿Cómo se llama? Un enanito, Germán, tiene cuatro años. Vaya, vaya a jugar, vaya a jugar. ¡Borra! Hay que luchar. ¿No queda otro? Sí, hay que luchar. Hay que luchar por todo, por todo. Sí, sí, con mucho amor. Por todo, por todo, te digo. Pero sí, vale la pena. Vale la pena porque vos ves el esfuerzo y después ves el fruto. Y la verdad es que es muy, muy bueno. Y hay que salir nomás. Mientras que se pueda, no hay que bajar los brazos y salir. Y este es Federico. Él es Fede, casi es Fede. Sí, el Fede este. Ah, estuve hablando con vos hace un rato. Ah, ¿ya hablaste? Sí. ¿Vos jugás de nueve, de diez y de ocho? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal estuvo el partido? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Y tu viejo cómo se porta? Bien. ¿Bien o más o menos, Luis? No, 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 bien. ¿Lo querés vos a tu viejo? ¿Eh? ¿Lo querés mucho a tu viejo? Sí. ¿Tenés hermano? Sí, tres. ¿Dos hermanos? Sí. ¿Más chicos? No, Jarni. ¿Más grandes? Este es el más chico. ¿Vos sos el más chiquito? El más chiquito, sí. Sí tiene sobrinos, tenemos nietos todavía. Así que todo muy bien. Bueno. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Gracias. Chao, Fede. Chao, Tulip. Gracias. Hasta la semana. Chao. Chao.